Hola, horteras. En el último vídeo vimos cómo hacer el diagnóstico del suelo a partir de las plantas bioindicadoras. ¿Qué pasaría si te digo que existe una aplicación con la cual puedes hacer todo esto que parecía un poco complicado en el último vídeo? Pues vamos a verlo. Pero antes de seguir, quiero decir dos cosas. Primero, esta aplicación que me la enseñó es Maggi Lecuona. Es una diplomada en permacultura como la copa de un pino. Es una gran profesional. Te dejo su web en la descripción del vídeo. Te recomiendo mucho que la visites. Tiene contenidos que están muy bien. Y ella fue la que me dijo, oye, ¿sabes que hay un programa que esto que explicas en el YouTube de las plantas bioindicadoras que lo hace? Porque yo lo he usado en un diseño para un cliente. Y dije, ¿cómo? ¿Esto existe? Pues sí, existe. En Francia han hecho una aplicación. Yo ahora voy a poner a grabar el móvil y vamos a ver, a partir de las plantas que hay en este bancal, vamos a ver cómo hace el diagnóstico este programa y te voy a explicar ventajas que tiene e inconvenientes. Pero antes de seguir, quiero dar las gracias a la gente que estáis abonados al canal. Esto lo hacemos básicamente por vosotros, pues si no ahora estaríamos tomando un café, no sufriendo aquí picadas de mosquitos, estoicamente, sin que se note, o sí. Así es la vida. O sea que gracias en nombre de Diego Espada y en mi nombre por vuestra ayuda. Porque, bueno, le da sentido a esto y nos anima a seguir. Entonces vamos a poner esto en grabación, vamos a abrir este programa y en el último vídeo habíamos visto, en este vídeo, en el vídeo anterior, habíamos visto las plantas que hicimos el diagnóstico que había en este bancal, las plantas bioindicadoras, para saber cómo estaba el suelo. Abrimos el programa y vemos que tiene varias cosas, tiene el home, tiene el diagnóstico, tiene observaciones. Este programa tiene incorporado el que tú puedas buscar haciendo la foto las plantas. Pero he visto que no funciona bien y yo utilizo otro. En los comentarios, si queréis también, apuntar el que utilizáis vosotros. Yo, por los alumnos del curso de huerto ecológico de cada año, este año hicimos esta práctica y vimos que utilizamos varios. Entonces, bueno, todos irán bien si alguien los utiliza. Pero este en concreto, el que va con este programa, lo que he visto es que no detecta bien las plantas. Supongo que la inteligencia artificial que tiene detrás no debe ser barato programar esto y necesitarán vender muchos programas para que funcione. Entonces nos vamos a diagnósticos, le das al más y le dices plantas bioindicadoras. Y entonces aquí, que hay un más arriba, tú le vas diciendo las plantas que son. Y él te deja elegir. Dice, a partir de tus observaciones, las fotos que has hecho, a partir de utilizar la cámara, directamente que puedas. Vamos a ver, por ejemplo, si... No, no vamos a verlo porque vamos a tener que mover el objetivo y queremos centrarnos en el programa. Como que ya las tenemos, le vamos a decir, de la lista de plantas bioindicadoras. Y esto quiere decir que con este programa tienes aquí el equivalente al folleto de plantas bioindicadoras de Gérard Diserre. Pero no te va a dar aquí los datos como te los da allí. Por 12 euros vale la pena que te compres el folleto. En cualquier caso, vamos a ir poniéndolas. Menta acuática es una. Menta acuática. Vamos a ponerla. A veces estos vídeos, ya sabéis que con Diego lo hemos dicho muchas veces, hice radio de cobertura. Hemos dicho que habían pocas, que había un 5%. Por tanto, es aparición significativa, es menos del 25%, exacto. Y le decimos añadir. Otra es urtica dioica, la ortiga, que es indicadora de suelos muy ricos en nitrófila, en nutrientes. Normalmente, donde aparecen las ortigas, no vas a poner estiércol ni gopost. El suelo ya tiene demasiado nutriente. Entonces, puede ser contraproducente. Y urtica dioica, otra vez, habíamos dicho que había un 5%, menos del 25%, dice aquí en el programa. La hemos añadido ya. Siguiente, balota nigra. Vamos a ver si la detecta por aquí, porque allí en el folleto no la teníamos, pero puede ser que aquí sí que aparezca. ¿Por qué? Porque, bueno, es una que me aparece mucho en el huerto y me interesa. Balota nigra, qué bien, sí que está. Y la habíamos puesto en uno también, menos del 25%. Pues venga, ya la tenemos añadida. Cinodón, dactilón, la grama. Vamos a añadir la grama. Ya casi estamos. Cinodón, dactilón. La grama siempre, siempre va a ser, o casi siempre te va a indicar que el suelo está muy compactado. Y por eso, por eso es una paradoja. Habíamos dicho que había bastante, le habíamos puesto un 4, un 75% de la superficie del bancal. Por eso, no es casualidad que la grama sea tan odiada, porque es que está en suelos compactados. Entonces, erradicarla es especialmente difícil. No es como coger lo que comenta José Antonio en Cabo en el canal muchas veces, que al final coger el verdolaga o correhuela es que arrancas una y liberas un metro cuadrado. No, claro, es indicadora de suelo muy compactado la grama. Y con volvulus arbencis, la penúltima, que es la correhuela. Vamos a ver si aquí sí que aparece. En el folleto no aparecía. Con volvulus. Con volvulus. A ver, ven, sí, sí señor, sí que está. ¿Esto qué quiere decir? Porque esto quiere decir que en algún sitio está esta información y ya la buscaremos. Le ponemos un 1, es menos de un 25% y la última de todas, y ahora nos va a dar el diagnóstico, tachán, parece magia, es el sorgum alepensis, alepense, sorgum alepense, que aparecía en un 50% del bancal, es esta planta de aquí. Y ahora que ya las tenemos, este vídeo, si quieres entender bien cuál es cada una, mírate el vídeo anterior porque ahí están todas. Y, venga, pues ya lo tenemos. Y ahora le decimos... Que adelante, report. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el pH está un poco, un poco, es un poco alcalino. Nos dice que el potencial agronómico, no sé a qué se refiere en esto, pero dice que es bastante elevado, que, bueno, pues que es un buen suelo para el cultivo. Primero, materia orgánica total está bien, materia orgánica basada en carbono, humus, está bien. Hay poca, hay poca, te dice que hay poca. Antes nos decía que... Bueno, antes esta información no era relevante, pero en este caso sí que la hace relevante. Nos dice que en cuanto a nitrógeno está bien, por lo tanto no haría falta aportar carbono. Bueno, materia orgánica fósil, fosilizada, bueno, está bien, no hay ni exceso ni hay defecto. Actividad biológica es baja, por lo tanto sí que iría bien una de dos o añadir compost, o estiércol o airear el suelo, labrar. Hay estos de la religión del no labrar, que no siempre es bueno. El suelo está poco contaminado, hay poca contaminación por nitritos, poca por aluminio, pero hay algo. Hay leaching, es lixiviación, y hay algo de lixiviación, pero bueno, está bien, no es para preocuparse, y tampoco la erosión, y el potencial Redox, pues también está bien. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya sido útil. La aplicación se llama Soil Diak, el enlace para iOS lo tienes en la descripción del vídeo. No pongo el de Android, porque no sé ni si está para Android, ni sé buscarlo, pero seguramente lo encontraréis. Y si lo encuentras, ponlo en los comentarios y lo compartes con el resto de la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.